Monseñor Silvio Báez afirma que nadie se ha creído en narrativa que los obispos son golpistas y terroristas y exhorta a la oposición a deponer sus intereses y pensar en la nación. Asimismo, le dice al gobierno que nadie es más eterno que Dios. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestro periodista Willy Narváez, quien nos tiene mayores detalles. Willy, muy buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, Maribel Montenegro y a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Como ya hablabas vos previamente, son parte de una serie de temas que tocó este fin de semana el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, que se encuentra fuera de nuestro país. Recordemos que él fue llamado por el Papa a cumplir una misión en Roma, sin embargo, este fin de semana. Él participó durante la gritería en Miami, donde fue abordado por periodistas y se refirió a la situación que atraviesa nuestro país, tanto enviándole mensajes al gobierno como a la oposición y sobre el tema de la Iglesia Católica, la cual ha sufrido distintos ataques en estos días. Escuchemos sus declaraciones. La búsqueda de privilegio, el andar detrás de un puesto, de un cargo, el querer brillar más que otros. Mientras los nicaragüenses no superemos esa especie de enfermedad política, no vamos a lograr construir un país como todos lo soñamos. Entonces yo creo que el camino es pensar en el país y despojarnos un poco de los egoísmos y entender que las diferencias que tenemos unos con otros es una riqueza y que nos puede ayudar a construir un país mejor. Cuando todos aportamos y nadie se ve excluido ni descartado, las posibilidades de construir una sociedad mejor es mayor. Hay que pensar en el país. Y me parece que esa sigue siendo la falla fundamental de la sociedad nicaragüense. Señor, usted decía en la homilía que el pastor de las ovejas fue sacado del redil en lugar de estar al frente para proteger a las ovejas. ¿Hay posibilidades de que en este momento usted vuelva a Nicaragua? ¿Ha conversado con el Papa acerca de esto? ¿Qué pasa con Monseñor Silvio Baez en ese sentido? Ustedes saben que yo en abril salí de Nicaragua en obediencia al Santo Padre. El Papa Francisco me pidió que para resguardar mi vida estuviera un tiempo fuera. Durante estos meses que he estado en Europa me he encontrado con él un par de veces y nos hemos escrito varias veces. El Santo Padre siempre ha sido conmigo, muy afectuoso, muy cercano y yo le agradezco el interés que ha puesto en mi persona y en mi ministerio y el interés que tiene siempre por Nicaragua y por la problemática que está sufriendo nuestro pueblo. Escuchábamos declaraciones de Monseñor Silvio Baez refiriéndose a temas varios sobre la situación de nuestro país. Él decía que en los siete meses que lleva en Europa nadie se ha creído lo de la Iglesia a la que el gobierno la ha calificado de golpista y de curas terroristas. Asimismo envió un mensaje de solidaridad con los ataques que han sufrido algunos periodistas y medios independientes de nuestro país y sobre el tema de la Iglesia Católica. Principalmente recordemos que este fin de semana en Nueva Segovia un sacerdote fue retenido por las autoridades. Nosotros estaremos ampliando detalladamente esta información en nuestra edición estela. Regreso con voz Daniela Obando Estrella.